Buenas noches muchachas, así es. Y ya no son las motocicletas las responsables de la mayoría de los accidentes. Estuvimos conversando con el director del COE, el general Juan Manuel Méndez, y revisando las estadísticas de Semana Santa, y encontramos que algunas cosas han cambiado de dos años para acá. Bueno, los accidentes de tránsito en Semana Santa, básicamente las motocicletas reinaban hasta hace dos años. En cuanto al índice de muerte, el mayor índice de muerte por causa de accidentes de tránsito en estos operativos, eran las motocicletas. Desde hace dos años, ya vehículos livianos han estado a la vanguardia en estos operativos, y básicamente el gran problema que tiene el Centro de Operación de Emergencia ya no son las motocicletas, sino vehículos livianos y el uso de bebidas alcohólicas al momento de conducir estos vehículos. Una característica importante del patrón que siguen los accidentes durante la Semana Santa es el rango de horario en el que ocurre la mayoría. De 12 de la medianoche a 6 de la mañana es donde más accidentes de tránsito nosotros tenemos que son mortales. Por lo regular, los accidentes de tránsito después de la medianoche hasta las 6 de la mañana son fatales. Entonces, ahí es que tenemos más índice de personas fallecidas, y básicamente las estadísticas que nos da la Dirección de Emergencia y Desastre de Salud Pública, que son los que coordinan los hospitales, nos habla del uso de la bebida alcohólica en la mayoría de las personas que se desplazan en esa hora. Nosotros entendemos que lo que debemos apelar es básicamente a la conciencia de cada ciudadano. Usted sabe que no puede conducir bajo los efectos del alcohol o tomando bebidas alcohólicas, y vemos también, porque hemos tenido la oportunidad de visitar otros países, los mexicanos son disciplinados en otros países, pero es el enurizamiento de la ley. Aquí la ley es muy benigna, la ley 241, con relación a las personas que se desplazan bajo los efectos del alcohol. En otros países son criminales, y eso es lo que nosotros abogamos, a que la ley sea modificada en esa parte, y endurecida la pena, que se trate de una persona que esté conduciendo bajo los efectos del alcohol y que cause una desgracia, se trate como un criminal, y usted va a ver que la situación va a cambiar en esa parte. Mientras tanto, tal y como dice el general Méndez, apelar a la conciencia de la gente, si está bebiendo, no maneje, y si no es usted el que va al volante, tenga el valor de decírselo a la persona que va a conducir, si va a beber, que no maneje, si va a manejar, que no beba, pero no ambas cosas a la vez. Buenas noches.